En el caso de Arsenio Quevedo y Erickson de los Santos Solís, independientemente de que hemos visto muchos juicios, muchos reenvíos, porque hay mucho poder, hay buenos abogados de por medio, los familiares y también esos abogados que están trabajando el curso penal de muertes que se atribuyen a esta supuesta red de sicarios, han hecho declaraciones importantes en el día de hoy. De hecho, estas declaraciones no son raras, sabiéndose que muchos de ellos pertenecen a partidos políticos con un liderazgo consolidado. David Ruiz dijo que una muestra de que se está buscando la libertad de ellos con influencias políticas es que hubo una supuesta reunión entre dos altos dirigentes del PRD y el PLD con el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y eso para ellos es no solo sospechoso, sino también humillante para personas que han seguido el proceso judicial, apegados a una tensión y esperando que la justicia pueda hacer lo que todos anhelamos cuando hay un crimen o una injusticia, un hecho que es repudiable, un hecho punible, violatorio a la ley. Vamos a ver las declaraciones que han dado este día. Miguel Valga Maldonado, el ex procurador general de la República, Radamés Jiménez Peña, que producto de informaciones que nos han llegado, se ha reunido con el presidente de la Suprema Corte de Justicia para instruirlo y plantearle, por mandato de la superestructura de su partido, viabilizar la libertad de Arsenio Quevedo. Una muy grave declaración, pese a que se está hablando de líderes de partidos que son las macroestructuras políticas. Yo pienso que ante una acusación tan nefasta no deberían guardar silencio. Y de hecho la justicia cuidarse de no tomar ninguna decisión oscura respecto a estos casos que de manera vigilante la sociedad ha venido dando seguimiento. Esta tarde el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional continúa y continuó, ¿verdad? El juicio de fondo contra Quevedo Solís, también Cristino Batista, a Mauri Cabrera y Danilo Octavio Reynoso. Quevedo y Solís que son de las cabezas que más buscan ahí.